¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Chiclayo por estar con nosotros y también estamos con la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Vez Cable, Televisión Canal 3, Fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional también. Bueno, quiero recordarles a cada uno de ustedes, así es que es muy importante realmente saber lo que hoy en día está pasando también en el norte de nuestro país. Tenemos que ser muy solidarios los peruanos, tenemos que ayudar los fenómenos que se están presentando en los desastres naturales. Esto se ha podido prevenir, lo que pasa siempre esperamos al último momento, ¿no? Por eso siempre he dicho, la mejor cultura de la prevención es la capacitación. Es ahí donde las autoridades tienen que preparar a la población. Dios es tan grande que todavía no se agarra pues un mega terremoto pues en Lima. Está programado en cualquier momento un terremoto de grado 9. Si así nomás sufrimos con un huayquito, ¿qué será que si nos llega pues el terremoto? ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Nuestras autoridades están preparadas para poder dar una respuesta inmediata? Si así nomás vemos lo que está pasando en el norte y todavía no hay ayuda, la ayuda no llega inmediatamente y la gente clama inmediatamente, pide en estos momentos piura que sea atendido cuanto antes. Y solamente no es piura, también estamos hablando de tumbes, estamos hablando de varias poblaciones realmente en todo lo que se da en el norte también. Bien, bueno, también sabemos que mañana se cumplen pues los 100 días del alcalde López Aliaga, el alcalde lógicamente que también está con nosotros, ¿no? Nos vamos en estos momentos con nuestro siguiente invitado, el doctor Ramos, que está con nosotros en esta oportunidad. Es alcalde también que ha sido y por supuesto que está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Un placer tenernos siempre como de costumbre en nuestro programa. Lo escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Martín. Siempre un gusto estar en tu programa y a disposición de tu pregunta, Martín. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, usted es una persona con experiencia, ha sido pues no solamente una vez, dos veces alcalde realmente en Pachacamac. Tiene una amplia experiencia. Usted ha podido participar también cuando tuvimos el tema que fue tan interesante. Fue y para todo que usted estuvo en la primera línea como médico y lógicamente fue cuando tuvimos realmente esta pandemia que fue azotada. ¿Cómo usted hace una evaluación hoy en día del alcalde, del alcalde de Lima? ¿Cuál es la evaluación de los 100 primeros del día del señor López Aliaga? ¿Cómo evalúa usted? Bueno, Martín, permíteme primero corregirte dos cosas. Alcalde por tres veces consecutivas en Pachacamac y no soy médico, soy tecnólogo médico en laboratorio clínico de anatomía patológica. Soy licenciado en tecnología médica, egresado en la Universidad de San Marco. Yendo a tu pregunta, realmente el día de mañana se cumplen 100 días de la gestión de los alcaldes de todo Lima y todo el Perú. Entonces ellos tienen la obligación pues de decir a la ciudadanía, a sus vecinos, qué es lo que han hecho en estos 100 días. Realmente se ve muy poco a nivel nacional de lo que puedan haber hecho los alcaldes. Entonces, algunos están convocando a sus vecinos, ¿no? Con invitaciones, pero otros se están haciendo los locos. Sobre todo aquellos que han designado pues a su comando de campaña como funcionarios, como trabajadores o supervisores o coordinadores de confianza, ¿no? En realidad se ve poco en algunos distritos de Lima y sobre todo en todo Lima lo que vienen haciendo los alcaldes. Es lamentable que no se ve en Lima. Bueno, todos... Como decía el exalcalde Chiroque, los alcaldes tenemos o somos gestores, tenemos que gestionar. ¿Para qué? Para el bienestar de nuestros vecinos. Tenemos que hacer gestión, tenemos que firmar convenios interinstitucionales, incluso con empresas privadas. O sea, estamos facultados mediante ley, Martín. Efectivamente, efectivamente. Y lo más importante, ¿sabe lo que es, Hugo, esto? Que los alcaldes pues ya tienen experiencia. Y hoy en día esa experiencia llevada es muy importante para poder desarrollar una gestión. Una gestión con experiencia, realmente con capacidad y teniendo alcaldes que han estado, en el caso tuyo, tres veces. Ya sabes cómo es una gestión, cómo puede uno gestionar y cómo puede mejorar y hasta recaudar. Porque hay veces los vecinos dicen, no, yo no pago, pues ¿por qué voy a pagar, no? Entonces es muy difícil, pero con recursos, con la recaudación se pueden hacer muchísimas cosas hoy en día. Entonces eso es importante. La gestión, la capacidad y la experiencia también, Hugo. Así es, Martín. Pero hay que tomar en cuenta los alcaldes que se fueron. El alcalde que dejó en ruinas prácticamente y con poca inversión en cada distrito del Perú. Por ejemplo, el alcalde López Saliega menciona que se le ha dejado prácticamente a Lima en bancarrota. Sí, probablemente sea así. Y lo tiene que decir a toda la ciudadanía. Y acá en Pachacama y en muchos otros distritos se menciona lo mismo y ha sido declarado incluso en emergencia. Y hay una situación bastante preocupante. Acuérdate del fenómeno del niño de 2017. El fenómeno del año 2017, digamos, fue realmente devastador también, pero no tanto como ahora, por el ciclón Yaco. El cambio climático nos ha generado todo esto, la activación de prácticamente de ríos secos. Hay ríos secos que en todo el Perú que se han activado por este cambio climático. Y realmente los alcaldes que se fueron, que tuvieron el 2019, 2020, 2021, 2022, no han hecho medidas preventivas continuando el trabajo que iniciamos en el 2017. Eso hay que llamar la atención, Martín. Y eso es en todo Lima, en Metropolitana y en todo el Perú. Desde el 2017 se debió continuar con resolver los puntos críticos que nos hicimos en nuestro caso. En el 2017 estuve yo de alcalde, lo hicimos conjuntamente con Lima Metropolitana y con el Ministerio de Vivienda, con el apoyo de ellos. Eso debió continuarse en el 2019, porque nosotros dejamos el gobierno en el 2018. Los alcaldes que hemos dejado los gobiernos en el 2018, el alcalde que ingresó en el 2019, 2020, 2021 y 2022, debió continuar con las defensas ribereñas, con resolver los puntos críticos, con encauzar los ríos secos. Y es lo que no se ha hecho, Martín. Eso es lamentable, por eso es que los alcaldes actuales vienen sufriendo pues toda esta consecuencia y quien sufre realmente es la población, con todo esto de borde de los ríos y prácticamente la avenida de Huayco en las riberas de los ríos secos. Efectivamente, ¿no? La descolmatación que se tiene que dar, el trabajo que tiene que ver conjuntamente, pero la falta de voluntad, Hugo, simplemente, ¿no? Porque uno deja un buen proyecto y de repente dice, no, yo soy una nueva autoridad y eso no va, ¿no? Pero sin embargo también... Eso hay que cambiar en nuestro país, lo que tú acabas de decir, la falta de voluntad. Ah, esto lo hizo Hugo Ramos, ¿esto no sirve? ¡Pah! Al tacho. Y eso no puede ser. Ah, esto lo hizo el alcalde anterior porque era de la línea política. No sirve. No, señor, hay un plan de desarrollo. Hay un plan concertado que, por ejemplo, en mi caso, y seguramente en el caso de muchos alcaldes que se fueron en 2018, dejamos para que ese plan de desarrollo continúe. Cuando yo era alcalde, el Consejo Municipal, en su mayoría de estos años que tuvimos, que fueron 12 años, en promedio el 60% se dedicaba, se destinaba, me refiero al 60% del Fondo Común, se destinaba a obras. Y solamente el 40% a gastos corrientes. ¿Qué quiere decir a gastos corrientes para nuestros vecinos que nos están escuchando? Pago de servicios y pago del personal. ¿Qué pasó en Pachacama del 2019 al 2022? En promedio el 90% se destinó a gastos corrientes. Pago de personal. Por eso había cantidad de personal que se chocaban, incluso en las oficinas. Realmente algo muy lamentable y muchas asesorías. Eso lo tendría que rendir como cuenta el alcalde Cabrera, actualmente a todos los pachacaminos, y decirlo por qué se destinó el 90% del presupuesto municipal a gastos corrientes y no a gastos de inversión. Yo creo que eso se tiene que rendir cuenta y todos los alcaldes tienen que rendir cuenta en estos 100 días a sus vecinos. ¿Qué es lo que pasó en nuestro distrito en estos últimos cuatro años? ¿Y qué han hecho ellos en estos 100 días que se cumple el día de mañana, el día lunes, mañana es lunes? Y realmente creo que muchos alcaldes van a terminar denunciados por el procurador público municipal, que ya no depende del alcalde, y nunca ha dependido, sino que depende de la Contraloría General de la República. Yo creo que el procurador público municipal tiene que tomar acciones inmediatas si el alcalde de aquel distrito, de aquel distrito, de repente es su amiguito y no quiere hacer nada, no quiere hacer ninguna denuncia. El procurador público municipal tiene que tomar las acciones, Martín. Bueno, Hugo, lo que tú dices, sí, van a acabar sumamente presos, rotundamente, y van a tener que conseguir nuevas prisiones, realmente, porque no sabemos hoy en día qué pensarán las autoridades hoy en día, que mañana cumplen 100 años, ¿no?, cuando deberían trabajar realmente por una población. Bueno, hay que decirles 100 años, porque 100 días le queda muy poco a ellos, 100 años, porque no hacen nada realmente, por eso la población para... 100 años de sanidad, eso no es la novela. Claro, pero Hugo, vemos también los vehículos menores que se utilizan para poder trasladar gente por las vías principales, las vías alternas de la Panamericana Sur, y esto debe terminar cuanto antes, ¿no? No vamos a poder utilizar los vehículos menores, lo utilizan para otra función, y sin embargo, ¿dónde está el tema de la fiscalización, que debería ser hoy en día? Eso se utiliza para cosas solamente familiares, y debería ser las vías alternas que se da, ¿no? No en la vía principal, como debe ser. Muchas gracias por traer este tema aquí a la entrevista, Martín, porque este es un tema prácticamente de preocupación en todo Lima metropolitana. Quienes viajamos todos los días, vemos cómo los vehículos menores prácticamente invaden las vías Panamericanas, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la antigua Panamericana Sur, ¿no? Las vías metropolitanas, y es lamentable que los alcaldes, y vamos ahí, una crítica constructiva, no se me vayan a amargar mis amigos alcaldes, pero es una crítica constructiva que hay que decirlo, ¿para qué? Para que ejecute, para que se ponga a trabajar. El alcalde de Lima, por ejemplo, y Lima metropolitana ha regulado el transporte menor de pasajeros y de carga, ya desde el año 2013, un 5 de abril fue aprobada la ordenanza número 1693, que es el marco regulador del transporte público en vehículos menores. Entonces, por ejemplo, mira, te cuento que está prohibido que el transporte de vehículos menores, los mototaxis, circulen por vías metropolitanas y vías nacionales. Los vehículos menores, o los mototaxis, surgieron como una necesidad de cubrir un transporte público donde no circulan los vehículos de transporte público que ya existían. Entonces, ellos tienen que circular por vías alternas, no por vías metropolitanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los alcaldes no están cumpliendo en fiscalizar, en regular sus paraderos. Por ejemplo, yo todos los días, y aquí le paso el talán al alcalde de Lima y también al alcalde de Vía de Salvador, hay dos paraderos en la Panamericana Sur, en la antigua Panamericana Sur. Uno que está a la altura de la refinería con Chang, ¿no? Y otro que está a la altura de la Avenida del Sol con la antigua Panamericana. Están años esos paraderos. Esto no es problema de ahora, es problema de antes. Ocasionan congestión, ocasionan inseguridad, ocasionan accidentes de tránsito que ya ha habido y no hace nada, no hace nada el gerente de transporte de Lima Metropolitana y tampoco el gerente de transporte de Vía de Salvador. Y si no hacen nada ellos, ¿por qué la Policía Nacional no actúa de oficio? Si tiene el marco legal para hacerlo. Es una ordenanza que tiene rango de ley. La ordenanza 1693. Entonces, yo le pediría al alcalde de Lima y a los alcaldes distritales, pues, que comiencen a regular y a fiscalizar al transporte menor de mototaxis que realmente hacen lo que quieren. Estamos en una ciudad donde parece que no hay autoridad, Dios mío. El alcalde es el líder, el alcalde es el presidente del Consejo Municipal, pero también los señores regidores, un llamado a atención a los señores regidores, ¿qué están haciendo? Hay que fiscalizar, pues, esa es su función principal. Entonces, actuar, por favor, en todo Lima, porque realmente los accidentes de tránsito se están dando también porque las mototaxis están circulando en las vías que no les corresponde, querido Martín. Efectivamente, Hugo, es donde uno ahí, la autoridad tiene que ser el líder realmente, como alcalde, tiene que poner el orden inmediatamente que se requiere, pues, en la comuna. Hugo, tú como tres veces alcalde, con toda esa experiencia, ¿se puede hacer obra desde el primer día realmente, desde el inicio realmente, cuando uno asume las funciones como alcalde? Porque muchos de los alcaldes dicen, no, no se puede hacer nada porque no me han dejado nada. Lo que tú dices hace un ratito de López Aliaga, No, no me ha dejado nada, la caja está vacía, que el municipio está en rojo, estamos en quiebra, y muchos de los alcaldes dicen, bajo tu experiencia, como tres veces alcalde, más de doce años como alcalde, ¿se puede hacer llegando desde el primer día? Claro que se puede hacer obra porque no es que te hayan dejado pues la cuenta en cero, siempre hay un presupuesto para obras, entonces eso es lo que inmediatamente hay que hacer, más aún si has declarado en emergencia el distrito, ¿no? Entonces tú puedes modificar el presupuesto, existe el presupuesto participativo, entonces existe la gestión municipal, entonces tú por gestión puedes traer una obra para tu distrito, por ejemplo, si yo hubiera sido alcalde yo estuviera gestionando ya la construcción del policlínico municipal de Pachacama, ¿no? 60 millones de soles de inversión, eso hubiéramos ya puesto la primera piedra en febrero, eso lo tuvimos coordinando con el actual alcalde de Pachacama, pero lamentablemente no se continuó las reuniones, teníamos previsto poner la primera piedra antes del 15 de marzo, entonces eso es algo que yo como ex-candidato quise traer a mi distrito de Pachacama pero lamentablemente sin conocer razones se suspendieron las reuniones con el señor alcalde y la verdad que hasta ahora no encuentro una explicación de por qué no se continuó con esta gestión, era una fundación con una empresa privada que era capaz de invertir hasta más de 60 millones de soles para construir el policlínico municipal en Pachacama. Ojalá que esa gestión se pueda retomar y se pueda hacer realidad, yo creo que sí se puede hacer obras en estos primeros 100 años, por ejemplo, esta es una forma de demostrarte, una gestión en la que empieza una obra de 60 millones de soles de un policlínico municipal que hace tanta falta en Pachacama. Claro, se puede hacer obras inmediatamente, tenemos también obras por impuesto que se puede hacer las gestiones inmediatamente, hay tantas formas de poder hacer, pero lo que tiene que haber algo en estos momentos para el alcalde que está en estos momentos en Pachacama, tiene que haber simplemente diálogo, comunicación y dejar de lado los apetitos personales y los celos políticos, los celos políticos por eso de repente ya no quieren que siga Pesugo, de repente de esa manera, pero sin embargo tú estás yendo a aportar con tu distrito para mejorar la situación y esto es donde se tiene que ver inmediatamente las cosas, ¿no? Bueno, Hugo, como vecino de Pachacamac nos podemos dejar, no podemos dejar de esta entrevista sobre el tema de la delincuencia, por el amor de Dios. Mira, tú lo conoces perfectamente, es un distrito turístico que van continuamente, pero la delincuencia se ha desbordado ya en nuestro país. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué le aconsejas en estos momentos aquí en Pachacamac para poder cambiar y controlar inmediatamente la delincuencia? ¿Y en Manchay también? El tema de la delincuencia es un tema, Martín, de valores, de principios, ¿no? Que yo creo que todo empieza en casa, la educación en casa, porque los valores se enseñan en casa, las diferentes asignaturas se enseñan en la escuela, pero si desde la casa no enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, de ahí ya empieza todo. Yo creo que tenemos que enseñar muchos valores en nuestra familia y lógicamente en las escuelas que realice pues la educación cívica, ¿no? La orientación y bienestar del educando, había cursos que nos orientaban, digamos, cuando teníamos problemas los jóvenes qué es lo que tendríamos que hacer y realmente hoy por hoy pues solamente se está pagando como dice el incendio, ¿no? Se echaba y ya, se compra más camionetas de Serenago, más carros a la policía, más armamento, se toma una serie de medidas administrativas, pero eso no va a solucionar todo. Yo lamento, Martín, realmente que en Pachacama y en Cieneguía prácticamente el tráfico de terreno ha aumentado pero una barbaridad. Yo en el 2018 que estuvimos no había tráfico de terreno o no había un tráfico de terreno digamos en la que se le permitía al traficante coger un cerro o la falda de un cerro y prácticamente se lo dejaba ahí y se lo consolidaba. No, nosotros actuábamos con la Policía Nacional y prácticamente que alguien me demuestre a ver si Hugo Ramos otorgó alguna constancia de posesión a traficantes de terreno. Desde el 2019 hasta el 2022 esto ha aumentado una cantidad enorme y realmente yo creo que la Policía Nacional y el actual alcalde deben actuar de forma inmediata y Martín permíteme por favor 10 segundos aclarar algo justamente hay mucha gente y justamente hasta el productor para esta entrevista me decía ahora que estás de asesor del señor alcalde de Pachacama queremos también entrevistarte o no nos vas a dar una entrevista y yo quiero aclarar aquí yo no soy asesor del actual alcalde de Pachacama yo realmente creo que fui uno de los primeros candidatos al perder las elecciones que lo felicité y deseo realmente que le vaya bien porque si le va bien en su gestión le va bien a mi pueblo de Pachacama donde yo he nacido vuelvo a decir no soy asesor del señor Enrique Cabrera Zulca yo soy un consultor en asuntos municipales vengo trabajando en una municipalidad de Lima Metropolitana en la cual estoy muy agradecido por esta oportunidad y realmente quiero aclarar que esto que viene diciendo mucha gente de repente ya quisieran colgarse de mi experiencia de tres periodos o no sé quieren de repente hacerme quedar mal con el actual señor alcalde no lo sé pero sí te voy a decir públicamente que como Pachacamino nacido en este pueblo querido estoy dispuesto a orientar a colaborar en lo que ellos crean necesario Martín Ok perfecto Hugo muchísimas gracias que pases un bonito fin de semana y muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa te vamos a invitar acá para que estés en vivo y en directo gracias a Hugo Ramos ex alcalde realmente que ha estado con nosotros también nos vamos nos tenemos que ir nos ganó el tiempo nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en Rumbo Político Martín H. Feriani te dice gracias y continúe con la programación de Best TV permiso Música 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 Música